Ya durante hace muchos años la masonería ha querido entrar en el Vaticano, al parecer ya ha entrado de lleno, pero hay una noticia que nos habla de lo siguiente, dice que ¿quién mató al Papa Juan Pablo II? Al parecer, según esta noticia, dice que la masonería infiltrada en la Iglesia Católica. Don Arturo, aunque la Iglesia Católica no lo reconoce abiertamente, hay investigaciones que hablan directamente de que Juan Pablo I, que era un santo, fueron directamente a por él miembros de la masonería o fuerzas de la masonería que estaban infiltradas en la Iglesia Católica. Cuéntanos usted verdaderamente esta versión. Sí, hay muchas versiones al respecto. Lo que sí está claro es que lo mató, no hay ninguna duda que lo han matado los enemigos de la Iglesia. Ahora, ¿quiénes exactamente? Nombres y apellidos, eso lo sabremos el día del juicio final, porque ahí sabremos absolutamente todo ahí, todo quedará a la luz. Pero que lo mataran los enemigos de la Iglesia, eso no hay ninguna duda. Hay diferentes libros, diferentes investigadores. Yo he estado viendo, por ejemplo, el de David Jallop, es un investigador y escritor británico de Crímenes no Resueltos, que fue llamado precisamente por el Vaticano, fue invitado a estudiarlo durante tres años, desde principios de los 80 hasta el año 84, hizo una investigación profundísima. Habló con cardenales, entrevistó a numerosos cardenales, ingresó en las secretarías pontificias, indagó los archivos del Departamento de Estado, cruzó la información que tenía con los expedientes del FBI. En definitiva, hizo una investigación profundísima y él llegó a la conclusión, hablando con unos, con otros, con médicos, con testigos, con los que le hicieron, les tenían que haber hecho la autopsia y no se le hicieron. En fin, habló con muchísima gente y él afirmó rotundamente que lo habían asesinado. Ahora, ¿exactamente quién? Bueno, él da una lista de posibles implicados que pudieran estar interesados en... ¿En esa lista quién está? Pues, espérate que te la busco, por aquí la tengo. Porque la verdad es que son bastantes, ¿no? Que dan nombres y apellidos de posibles interesados. Vamos a ver. Mientras tanto, mientras... Los sospechosos, mira, te lo digo, los sospechosos por el investigador serían John Cuddy, el arzobispo de Chicago, investigado por malversación de fondos, Paul Marcinscus, el director del IOR, el Banco del Vaticano, el cardenal Jan Villot, secretario de Estado, los banqueros Michele Síndona y Roberto Calvi, y Licio Gelli, el líder de la logia P2. Por lo menos uno de estos seis hombres, dice él, había puesto en marcha un mecanismo calculado como un reloj para que cumpliera un determinado cometido. Este mecanismo, este curso de acción, derivaba de la previa conclusión de que la solución italiana tenía que ser aplicada una vez más. El Papa debía morir. El Papa tenía, tenía ya, había recibido una lista con 121 miembros, la lista Pecorelli, famosa lista Pecorelli, un periodista italiano que también murió supuestamente asesinado, con 121 nombres de personas relacionadas con la masonería. Él tenía ya ese listado y él quería poner orden, quería acabar claramente con estos negocios, con el Banco Ambrosiano, con toda esta corrupción que había. Él es un hombre, este Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que se habla de que no entendía de dineros ni de negocios, pero lo cierto es que afrontó problemas de tipo económico, con rectitud y firmeza, cuando estaba en juego la misión y credibilidad de la Iglesia. Y podemos poner tres ejemplos. El caso Antoniuti, de 1962, cuando él era obispo, que fue una historia de falacias financieras que terminó con el suicidio del protagonista. Luego tenemos la venta de la Banca Católica del Véneto, en el 72, con el presidente Marcinskus, a Roberto Calvi, principal administrador del Banco Ambrosiano, y con el problema de la conexión I.O. Ambrosiano, de 1978, siendo ya Papa. Y luego hay un caso, que no sé si conoces, Jesús, que es de un señor que resulta que era mafioso, Antoni Raimondi, primo del arzobispo Marcinskus, el conocido como el banquero de Dios, y sobrino, a su vez, del mafioso Luqui Luciano, el padrino. O sea, fíjate. Bueno, pues este señor reconoció, en un libro que sacó y en una entrevista, cuando estaba con cáncer, quizá le carcomía la conciencia, que él había sido el autor del asesinato de Juan Pablo I. No sé si sabías esto. No, no sabíamos. Pues este señor, Antoni Raimondi, fíjate, sobrino del padrino, de Luqui Luciano, y primo de este arzobispo que estaba dentro del Vaticano, donde estaba Juan Pablo I. Marcinskus, que estaba relacionado con todo este tema, de la banca Vaticana y demás.